El canciller alemán Olaf Scholz reiteró su negativa a suministrar misiles de crucero Taurus de largo alcance a Ucrania, a pesar de las continuas solicitudes del gobierno ucraniano. La decisión fue comunicada tras ser nominado oficialmente por el Partido Socialdemócrata para un segundo mandato, en un contexto marcado por la guerra en Europa del Este. En una rueda de prensa posterior a su nominación, Scholz enfatizó que Alemania mantendrá su línea actual de apoyo militar, basada en evitar una escalada del conflicto. Nuestro compromiso con Ucrania sigue siendo firme, pero debemos actuar con responsabilidad para no agravar la situación, declaró. A pesar de la negativa en el plano armamentístico, Scholz anunció un aumento significativo en la asistencia financiera y humanitaria para Ucrania. Según el canciller, Alemania pondrá en marcha un nuevo programa de apoyo financiero con préstamos adicionales del presupuesto estatal. Este paquete estará enfocado en la reconstrucción de infraestructura destruida, el fortalecimiento de la estabilidad energética y la provisión de ayuda a los civiles afectados por la guerra. La decisión de no enviar los misiles Taurus responde tanto a razones técnicas como políticas. Fuentes oficiales indicaron que Berlín teme que el uso de estos misiles para atacar territorio ruso podría intensificar las tensiones y poner Alemania en el centro del conflicto. A pesar de las presiones internacionales y las necesidades urgentes de Ucrania, el gobierno alemán ha optado por mantener un enfoque cauteloso al respecto, Scholz insistió en que cualquier acción de apoyo militar debe alinearse con principios que minimicen los riesgos de una escalada mayor. Mientras tanto, el compromiso de Alemania con Ucrania se refuerza en otros frentes. La comunidad internacional observa de cerca cómo estas medidas impactarán al desarrollo del conflicto y las relaciones de Alemania con sus aliados occidentales. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿están de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno alemán de no suministrar misiles Taurus a Ucrania? Esperamos sus comentarios.